Tengo otro testimonio, el tiempo vuela, pero hagamos lo que podemos. Yo estuve predicando en una ciudad de México, ya hace cuatro años aproximadamente. Y eso pasó en Celaya, México. Era un grupo de personas más o menos como ustedes, ocho, nueve mil personas. Allá no cumplieron en el lugar más grande que tienen, que es un lugar que llaman La Feria. Entonces tuvieron que montar unas lonas afuera, a campo abierto. Y allí prediqué viernes en la noche, sábado, domingo. ¿Qué pasó? El día domingo en la mañana, cuando entré, tenían una carpita pequeña para los sacerdotes y para mi persona, porque era la única que estaba predicando. Para que llegara allí, me sentara mientras terminaba la animación y poder subir a predicar. Cuando yo entré al lugar, detrás de mí venían unas pisadas fuertes. Y yo miré hacia atrás y venía una joven. Yo puse mi bolso sobre una silla y ella me miró y me dijo, ¡Me gustan las mujeres! Bueno, pues yo no tuve ni tiempo para sorprenderme. Y entonces la miré y le dije, ¿qué? Y me dijo, ¡Me gustan las mujeres! Y le dije, ¿qué? ¡Que me gustan las mujeres! Y yo le dije, ¡ah! No se rían, no se rían, no se rían, no se rían que no es para reír. Es mucho dolor lo que hay guardado en el corazón. Y yo miré a la joven, una niña. No era mujer, era una niña. Y le dije, mija, ¿qué es lo que usted quiere que yo le diga? ¿Qué es, lesbiana? No, mi amor, usted es una hija de Dios. Inmediatamente a mí me vinieron a llamar para ir a predicar. Y también allá me ponen el Santísimo expuesto para predicar. Estaba con el padre Edgar Larrea en su comunidad. Y resulta que yo subía a predicar y yo llevaba mi corazón apachurrado. Estripadito del dolor. Que una criatura tan pequeñita pudiera expresarse en esa forma. Yo no sé qué le dije a Jesús. Yo no sé qué oré porque mi dolor era muy grande. Porque yo no creo en homosexuales ni en lesbianas. Yo creo en hijos de Dios. Yo no creo que Dios creó dos evas y las mandó a que se divirtieran. Ni creó dos adanes y los mandó a que vivieran. Creó un hombre para una mujer. El resto es daño que nos han hecho. Es daño que nos hemos dejado hacer. Y es daño que hemos hecho. Yo no sé cuál fue mi oración ante el Señor. Pero sí sé que en mi próxima ida recibí esta carta. La guardo tal cual. Y era una muchachita. Yo recuerdo que fui a predicar. Yo allá predico todas las noches, de lunes a viernes, a los servidores. Son tres mil personas los servidores de esa comunidad. Y ya el sábado y el domingo le predico a todo el pueblo de su propia comunidad. Y así en una de mis salidas durante la semana me dieron este papelito. Lunes 31, marzo del 2008. Hermana Blanca. Por medio de esta carta quisiera contarle mi testimonio. Mis padres cuando se casaron deseaban tener un hijo. Pero mi madre no podía. Duraron cinco años orando para que yo naciera. Y después de esos cinco años, Dios permitió que yo naciera. ¿Qué pedían esos papás? Un hijo varón. ¿Quién nació? Una niña. ¡Oh dolor! ¡Oh dolor! ¡Oh dolor! Mujeres queridas que se dejan embobar de sus maridos. Uno no puede tener lo que quiere, sino lo que Dios le presta. Uno no puede anhelar lo que uno quiere. Uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y decirle, aquí estoy. Si me vas a ser mamá, regálame la criatura que tú quieras. Y ayúdame a educarla si me la prestas para el cielo. El resto sobra. Dios permitió que yo naciera. Ahora tengo quince años. Pero hace dos años. Oiga la historia. La criatura que entró a aquella carpa tenía trece años. Hace dos años en el retiro de sanación que fue en la feria, donde Dios permitió que usted fuera un instrumento de Él. Y en la oración frente al Santísimo, Jesús me sanó. Y voy a hacer la lista de qué. De la rebeldía en que vivía. Porque yo era lesbiana. Tomaba, fumaba, me drogaba y tenía depresión. Ahí tienen una criatura de trece años, hundida profundamente. ¿Por qué? Por el deseo de un papá y de una mamá. Tener un hijo y tiene que ser varón y se va a llamar Mario. Y después nació María. ¿Y qué vino con María? Lo que ese papá y esa mamá, durante los meses de embarazo, le desearon a la criatura. Porque la lucha, una lesbiana. ¿Quiénes son las amigas de un hombre? Las mujeres. Y esa niña fue creada para ser mujer por Dios, pero para ser hombre por sus papás. Tuve varios intentos de suicidio. Ahí va la séptima. Y gracias a Dios que la utilizó a usted de instrumento. El fruto de esa oración fue mi sanación. Ahora, estoy en la comunidad. Ya soy una de las personas que ayudo. Y tengo el deseo de ser predicadora. Ser un instrumento de Dios como usted. Para ayudar a muchos jóvenes que pasan por lo que yo pasé. Bueno, que Dios la bendiga siempre y la ilumine.